Bueno, existo en la prudencia para manifestarme sobre lo que hayan dicho los sindicatos y patronal, pero la posición del Ministerio ya la hemos trasladado. Se ha negociado durante mucho tiempo entre las partes, no ha sido posible llegar a un acuerdo, desde luego las condiciones económicas que se planteaban para el Gobierno de España eran completamente inabordables, inasumibles. El hecho de que tuviéramos que pagar todos los españoles el diferencial de sueldo entre una persona que entrara a formar parte de una empresa nueva y el sueldo, el salario de un estibador, elevaba ya solo esa consideración a una cantidad que no estaba en los 120 millones de euros, que ya es bastante, que está dispuesto a poner encima de la mesa el Gobierno, sino que superaba los 2.000 millones de euros. Es absolutamente imposible. Y, por supuesto, absolutamente discriminatorio con el resto de los trabajadores de este país. Dicho lo cual, nosotros aceptamos esa propuesta y si la pregunta es si lo vamos a elevar a un rango normativo, la respuesta es sí, vamos a elevarlo a un rango normativo. ¿Cómo? Pues tal cual la propuesta. La idea es elevarlo con las consideraciones que tengan que añadir los servicios jurídicos en cuanto a la formulación de la misma, pero tal cual la propuesta, para que no haya ningún género de dudas, elevarlo a un rango normativo que, en principio, sería el de reglamento que cuelga del Real Decreto Ley, a través de, quizá, la aprobación de un Real Decreto específico de desarrollo de ese Real Decreto Ley, conteniendo íntegramente la propuesta del mediador y, por tanto, facilitando el mantenimiento del empleo, facilitando ayudas públicas por parte del Ministerio de Fomento e incorporando algo que no forma parte de nuestra propuesta, que beneficia a trabajadores y patronal, que es lo que ya incluía y que incluye la propuesta del mediador de funcionamiento operativo del sistema, ¿no? Y que, desde luego, nosotros estamos dispuestos a asumir y, tal cual, haremos que figure en el correspondiente Real Decreto sobre el que ya se está trabajando.